Orale, se fue la luz. ¿Viste? Acabo de ir la luz aquí en un túnel. A la mitad de aquí. A la mitad del túnel. Los tres camiones vienen bien tenidos en una bajada. Una pendiente. Bueno, no los quiero pasar porque el mundo se acerca. Los voy a repasar entre ellos. Nos acercamos a una curva que suele ser pesado, ¿no? Vamos a ver. Dame la monta. 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 ¿Me sentiste maldita? Niño. ¿Cuánto rol es ese? Tenemos aquí en ese viaje que ya saben. Dame la monta. Te voy a fijar porque no me da la monta. Ahí voy a... ¿Qué? Miren la curva. Los tres la agarraron bien. Si venimos. Por rápido. La verdad es que venimos a cien, ciento diez. Los camiones estos se vienen jugando a mi hora. Bueno, vámonos aquí. Seguiremos grabando. No, no, no.